Bueno, Jonathan Molina, contanos cómo viviste este partido, que me imagino que sobre el final por ahí se terminó escapando. Sí, nos vamos con un sabor amargo, empezamos bien los primeros minutos, nosotros pude hacer un gol, después vino el segundo de Leo González y después nos quedamos y se nos vinieron. Se nos vinieron, se nos vinieron y después un penal que le dieron faltando tres minutos y nos empataron. Contanos, por el primer tiempo Alumni impuso su juego, fue superior dentro del terreno de juego, el segundo tiempo se encontraron con un gol temprano y un poco que se relajaron después de los 25 minutos, ¿lo viste así? Sí, sí, lo vimos así, sí es lo que hablamos en el vestuario, que los primeros 15 fue todo Alumni y después nos quedamos y después en el segundo tiempo pasó lo mismo, los primeros 15 arrancó a Lunghi y después de los últimos minutos se nos vino Malina. Lo importante me imagino como goleador, más allá de que no sirvió para llevarse los tres puntos, es marcar goles. Y vos en la apertura cumpliste con gol y hoy también en la segunda fecha de clausura te tocó marcar. Contanos cómo viviste, qué sensaciones te dejas. Son sensaciones lindas porque vengo a la cancha con mis hijas, son emociones hermosas que yo vengo y ya desde casa le voy diciendo hija Fala que haga un gol. Eso en lo personal y después en lo grupal me voy con un sabor amargo de este empate que lo teníamos ya, ya nos quedamos con los tres puntos y sobre el final nos quedamos y nos empataron. Bueno, felicitaciones por el gol más que nada y por la asistencia al buen pase que le hiciste a Gonzalía para el segundo gol, aunque bueno, no es del todo feliz la tarde porque no pudieron llorarse los tres puntos. Sí, es verdad, es verdad, sí, vamos con un saborcito medio amargo, pero bueno, contento por el gol. Bueno, Jonathan, muchas gracias.